Saludos hermanos y hermanas de nuestra comunidad. En esta ocasión les traemos a iniciativa de nuestros hermanos del Templo de las Montañas Roque Rojas un tema muy importante, la ley de atracción. Porque ya sea que nuestro propósito sea el desarrollo o progreso espiritual, o atender las necesidades apremiantes de nuestra circunstancia en el mundo, en ambos casos estamos ante una de las leyes que rigen el universo, y es de vital importancia conocer y aplicar adecuadamente. Más aún, en los momentos actuales de incertidumbre y miedo, donde buscamos algo donde apoyarnos, la ley de atracción contribuye a darnos cuenta por la vía de la propia experiencia, de quienes somos y de las capacidades espirituales que tenemos. Porque, ya sea a propósito de la situación por la que estemos pasando, el descubrimiento de nuestra facultad espiritual de crear realidades, se vuelve en sí una experiencia de vida, que nos ayuda a poner el foco de nuestra atención en nuestro interno y en lo positivo de la vida. Decíamos que este trabajo surge de la iniciativa de nuestros hermanos del Templo de las Montañas, que semanas atrás, en su propósito de preparación y formación espiritual, abordaron este tema. Como discípulos del Maestro, estamos ante los pueblos en la necesidad de transmitir conocimiento. De ahí, que hay que atender de la mejor manera nuestra propia comprensión de las cosas. Y es aprendiendo y compartiendo el conocimiento, cómo enriquecemos nuestras vidas y contribuimos a enriquecer las vidas de nuestros hermanos. Como preámbulo para abordar la ley de atracción y la maravilla que de ella se desprende, vamos a dar lectura a un fragmento de la enseñanza divina en el tercer tiempo. Voy a convertir los corazones en fuentes de caridad inagotable, a llenar de inspiración las mentes y de verbo los labios. Voy a daros la potestad para disipar las tinieblas y vencer el mal. Entonces veréis surgir en vosotros las virtudes que permanecían ignoradas en el espíritu. Este es un fragmento del tercer testamento, que es un compendio de enseñanzas divinas del tercer tiempo. La ley de atracción es la ley de la vibración del pensamiento, que en síntesis se puede expresar. Como un hombre piensa, así es él. Y es que nuestro cuerpo y la realidad que vivimos son una proyección de nuestros pensamientos y sentimientos. La visión que teníamos de estar separados de lo que acontece en el mundo y de lo que nos pasa o acontece a nosotros en nuestra salud y realidad que vivimos, era equivocada. Ahora sabemos, con base científica en la física cuántica y en la experiencia heredada de sabios y sabias espirituales de todos los tiempos, que el mundo es un reflejo de lo que sucede en nosotros. Por el espíritu en nosotros, y dado que el mismo espíritu como esencia es conciencia pura y forma parte de la divinidad, a imagen y semejanza del espíritu divino, también somos creadores de realidades. Siempre lo hemos sido, pero habíamos sido creadores inconscientes, ya que nuestros pensamientos la mayoría de las veces son negativos. Es decir, pensamientos de limitación, de enfermedad, de pobreza, de falta de confianza en sí mismos, de falta de amor propio, y en esas condiciones nuestras creaciones adolecen de esa pobre visión que tenemos de nosotros mismos. Esto que ahora estamos abordando desde otra perspectiva no es algo nuevo, pues ya se nos había entregado desde hace siglos. Recordemos las enseñanzas del Divino Maestro, pero por las traducciones del Arameo al Hebreo, después al Griego, y de ahí a los diferentes idiomas, la enseñanza inicial perdió su esencia y sentido original. Recordamos la enseñanza de pedid y se os dará. En este ejemplo, en esta enseñanza de pedid y se os dará, la cual si la llevamos a cabo de manera literal, tal cual nos llegó a nuestro tiempo, pedimos desde una situación de agobio, de urgencia o de carencia, en medio de la realidad que se esté viviendo. Y esto nos lleva a reproducir más de lo mismo. Veamos la comparativa entre la traducción que se conoce en nuestros días y la traducción original en arameo. Este es un fragmento del Evangelio de Juan 16 En verdad, en verdad os digo que todo cuanto pidierais a mi Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Y ahora una traducción más literal del texto original en arameo. Todo aquello que pidáis directa y abiertamente en mi nombre, te será concedido. Hasta ahora no lo has hecho. Pide sin un motivo oculto y serás rodeado por la respuesta. Déjate envolver por lo que deseas, que tu júbilo sea completo. Bien, de la obra de Greg Braden, La tecnología de la oración. Observamos una diferencia sustancial entre la traducción conocida que nos ha llegado y la del texto original, en donde se exhorta a pedir, pero a sentirse rodeado por la respuesta. Es decir, como si éste estuviera ocurriendo. Y dejarse envolver con emoción, así se interpreta lo de que tu júbilo sea completo. Entonces, precisamente, este aspecto donde sentimos ya cumplido el propósito y nos rodeamos por la alegría que esto implica, es lo que le falta a la primera traducción, esa que hemos recibido. Y es por eso que reproducimos desde una situación de postración, de agobio, de enfermedad, de pobreza, y lo que estamos haciendo es reproducir más de lo mismo. Para acercarnos a la comprensión de la ley de la atracción, es necesario considerar los siguientes aspectos de esta ley. Los pensamientos son manifestaciones de energía con un poder de atracción similar a los imanes, al magnetismo que caracteriza a los imanes de atraer objetos metálicos. En la ley de vibración, las vibraciones similares se atraen. Bien, aquí hay una diferencia sustancial en relación al magnetismo, donde lo que se atraen son los polos opuestos. Bueno, en la ley de atracción, lo similar atrae lo similar. Si los pensamientos son positivos, atraeremos esas personas y circunstancias positivos. si los pensamientos son negativos, atraeremos esas personas y circunstancias negativos. Siempre hay que considerar que la ley de atracción funciona siempre, por eso es una ley. No funciona a veces sí y a veces no. También funciona conozcamos esta ley o no la conozcamos. simplemente funciona. Funciona de manera similar a la gravedad. La atracción magnética de la tierra, la gravedad de la tierra, hace que los objetos caigan sobre su superficie y si son gases, pues que no escapen al espacio exterior. entonces conozcamos la ley de la gravedad o no la conozcamos, de todas maneras funciona. Asimismo la ley de atracción. La fuente no te da lo que pides, te da lo que eres y aquí hay que tener bien presente esto. Cuando hablamos de fuente nos estamos refiriendo al Espíritu Universal, al Padre Celestial, a Dios o al Universo dependiendo de nuestra ubicación en el análisis. No nos da lo que pedimos, nos da lo que somos y es donde entra el aspecto de lo que es la conciencia porque si todo fuera a pedir a través de la palabra sin generar cambio interno de parte nuestra pues todo estaba sencillo es precisamente hacernos una serie de vamos a decir de oraciones que podemos leer de manera literal y con esto pues ya pudiéramos tener la consecuencia de generar a partir de la sola palabra lo que queremos manifestar. Esto nos lleva a considerar que la ley de atracción no es una lámpara de los deseos que los pensamientos o las palabras en sí mismas sin la fuerza de la emoción carecen del poder creativo en ese mismo sentido se debe considerar también que la ley de atracción tiene que ver con el estado de conciencia de la persona es decir cómo se percibe la persona a sí misma y esto nos lleva a comprender que si te sientes pobre serás pobre si te sientes próspero serás próspero si te sientes triunfador serás triunfador si te sientes sano atraerás salud si te sientes amigable atraerás amigos si te sientes con amor serás una persona amada y todo lo que resistes persiste hay que tener cuidado con esto cuando manifestamos nuestra repulsión rechazo o simplemente renegamos ante lo que está aconteciendo lo estamos de nueva cuenta atrayendo nuestra atención está centrada ahí y lo seguimos reproduciendo entonces todo lo que resistes persiste de tal manera que todo lo que experimentamos en nuestro exterior es un reflejo de lo que existe en nuestro interior es necesario considerar que nuestra práctica de oración para efecto de manifestar nuestros propósitos debe considerar sentir que ya hemos recibido y así será hecho esta es la base sentir que hemos recibido y así será hecho darlo por hecho la fe la confianza de quedarnos en esa sensación y esto nos lleva precisamente a acceder a ese estado de conciencia necesario dando por hecho que esto ya pasó y nos quedamos en ese estado de conciencia hay que utilizar nuestros recursos espirituales la oración no es el último recurso a utilizar es decir solo a utilizar en caso de emergencia la oración es el espacio de unificación con nuestro padre celestial como conciencia universal y si de verdad deseamos manifestar realidades hay que vivir en coherencia haciendo lo que decimos y dejando de hacer lo que ya nos habíamos prometido dejar de hacer de lo contrario no habrá verdad en nuestros propósitos también hay que hurgar en nuestras creencias limitadoras subconscientes pues ahí está el autosabotaje que nos hacemos a nosotros mismos estamos ante la necesidad de transformar nuestras vidas y esto solo lo vamos a conseguir generando nuevos procesos de pensamiento dejando atrás nuestras limitadas formas de pensar y sentir es tiempo de trascender la mente de tercera dimensión esa mente limitada apegada al exterior viviendo esa realidad del día a día a partir de lo que sucede y volviéndolo a traer recreándolo en la mente para crear el futuro la experiencia de aplicar correctamente la ley de atracción despeja el camino hacia nuestro descubrimiento interior y a partir de ahí tu vida y la humanidad van a cambiar y ya estamos cerca hermanos de tener la sensibilidad el amor para ser capaces de ver o sentir a la divinidad en todo como síntesis quedémonos con este aprendizaje la realidad es una proyección de nuestro ser real es decir que la realidad que estamos viviendo es una proyección de nuestra conciencia y ha llegado el momento de poner en práctica lo que como humanidad a través de siglos y milenios hemos ido forjando queda mucho por decir pero el propósito no es hacer este video tan largo hay ayudas en nuestro canal para realizar la oración de manifestación y dejaremos los vínculos para que puedan acceder ya abordaremos otros aspectos de esta ley de atracción en otra oportunidad en tanto invitamos a las actividades del templo de las montañas Roque Rojas en el municipio del valle de Chalco Estado de México sus horarios de servicio son para la curación martes y viernes de 3 a 5 de la tarde en caso de requerirse cirugía espiritual esta se realiza los viernes a las 5 de la tarde las cátedras dominicales son a las 10 de la mañana y hay cátedra de fecha los días primero y 21 de mes si son entre semana son a las 5 de la tarde la dirección el domicilio es cañada de jico manzana 410 dote 4 en la colonia san miguel jico primera sección este sitio está en la cañada que forman el volcán de jico y el cerro del marqués en el municipio de valle de chalco solidaridad en el estado de méxico código postal 56 613 su teléfono 55 64 64 94 32 la atención es por parte de nuestra hermana guía blanca estela gonzález soria el templo de las montañas se encuentra al pie del volcán de jico en la cañada que forma con el cerro del marqués que es más pequeño y que está a un lado en la descripción del vídeo dejaremos un link de enlace para el mapa de ubicación información y un fuerte abrazo hermanos hasta el próximo vídeo o y Gracias por ver el video.